¿Sabes que los oftalmólogos te pueden colocar dentro del ojo una lente para corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo? Pero no una lentilla de forma superficial, una lente dentro del ojo. Hola, soy Javier Tobar, responsable de EfeSalud y estamos en Barcelona, en el Centro de Oftalmología Barraquer, para hablar de las lentes intraoculares refractivas fáquicas. Lo vamos a hacer con uno de los especialistas más prestigiosos a nivel internacional, con el doctor Rafael Barraquer. Rafael, hijo del prestigioso médico Joaquín Barraquer, nos recibe en su despacho para analizar la utilidad de estas lentes tan especiales, alternativa a la cirugía láser que va ganando terreno por su eficacia y sus buenos resultados. Las operaciones duran entre cinco y diez minutos y te vas a casa con los ojos como nuevos. El doctor Barraquer explica esta técnica. La lente intraocular fáquica es extremadamente simple, es poner una lentilla dentro del ojo, o sea, hacer una apertura y poner la lentilla. Y de hecho, pues, yo tengo aquí unas películas del año 54, me parece que de mi padre, poniendo ya lentes intraoculares fáquicas en la cámara anterior del ojo. Es una operación tremendamente sencilla, incluso en aquella época. Abrir, poner y luego poner unos puntos. Actualmente los materiales han mejorado, tenemos lentes de materiales mucho más biocompatibles, mucho más blandos y que entran por incisiones pequeñas que no necesitan sutura. Este tipo de operaciones se abandonaron durante algunas décadas porque la tecnología no estaba madura y presentaba complicaciones posoperatorias, situación que ha cambiado en los últimos años. Su implantación ha vuelto con fuerza, sobre todo por el descubrimiento de nuevos materiales, como el colámero, flexible y biocompatible con el globo ocular. Las lentes fáquicas se han consolidado como una opción a tener en cuenta para combatir la alta miopía. Doctor Barraquer. La indicación de la cirugía es, primero, una miopía que sea de la lentidad suficiente o que haya otras condiciones que, digamos, contraindiquen la cirugía corneal. Y eso ya incluye la recomendación general, que no es absoluta, pero que es bastante importante de que la miopía ya esté desarrollada y esté estabilizada. Y esto, en el caso de una miopía sencilla, puede ser alrededor de los 20, 20 y pocos años. Una miopía más alta a lo mejor no se estabiliza del todo hasta quizás los 30. Y hay miopías muy altas que crecen toda la vida. Por lo tanto, tampoco es un problema de contraindicación absoluta porque si el paciente lo conoce y lo admite, también es posible plantear una cirugía que a lo mejor requerirá un retoque, a lo mejor en la córnea, al cabo de unos años. Pero, en principio, no se aconseja operar a gente demasiado joven y que claramente esté todavía en el progreso de su miopía. A diferencia de la cirugía láser, esta técnica es reversible. La lente se puede retirar del ojo. Se llegan a corregir miopías de hasta 20 dioptrías o más y se mejora la visión en solo unas horas. Tal vez no sea el final de las gafas, pero las lentes fáquicas no tienen vuelta atrás. Rafael Barraquer indica el método más adecuado según la edad del paciente. Hasta los 40, yo creo que hay un consenso, que si no hay ningún otro contraindicación, la lente fáquica es la mejor solución. A partir de los 50 hay bastante consenso en el que lo mejor es el intercambio de cristal y no haya o no haya catarata. Entre 40 y 50, sobre todo entre 45 y 50, hay una zona gris y ahí se tienen que considerar muchos otros factores de la persona, el tipo de vida, el tipo de trabajo, cómo está la retina, cómo está la presión, cómo está todo lo demás. Hay que individualizar las indicaciones. Pero está ahí un poco la cosa. Yo creo que las lentes fáquicas es una técnica que ha ido aumentando en los últimos años. Es una técnica que es muy madura, está aquí para quedarse. Cuando se acude al oftalmólogo, conviene que te informen de las diferentes alternativas para cuidar la vista. Y eso es lo que hace el doctor Barraquer. ¿Por qué ver borroso cuando se puede ver con total claridad? Hasta 20 dioptrias se pueden corregir con estas lentes, las lentes intraoculares refractivas fáquicas, una lente que se coloca dentro del ojo. Miramos por tu salud, miramos por tus ojos y recuerda, F-Salud es sinónimo de bienestar.